Guazo Isla le hizo la petición formal de Pololeo con un cartel gigante que decía ¿Quieres pololear conmigo? Con un frasquito con chocolates que decía Estamos viendo ahí el cartel que ella misma lo subió a su cuenta de Instagram Con una nota que decía en un frasquito de chocolates por todos los besos que no ha estado presente Le escribe él a ella, Gala, que yo ayer conversaba con Gala y me decía No fue el día de mi cumpleaños, esto fue días previos la petición de Pololeo Pero que ella la sube en el día de su cumpleaños porque considera primero que es el regalo más lindo que le han hecho en la vida Y a veces me decía, yo no sé cómo es en Chile, me decía Gala, pero en Europa nadie te pide Pololeo O sea, todos dan por esto que están pololeando, la petición formal viene al momento de casarse Entonces me encontré tan tierno, tan lindo que lo quise subir porque esos son los detalles de Mauricio Isla que me enamoran día a día ¿Esa petición de Pololeo es una impresión en la sábana de la cama o es un cartel? ¿Tienes la imagen? ¿Un cartel? A ver No le pregunte el detalle a Gala Porque pareciera que fuera la sábana blanca de la cama por sobre el cubrecama La besta tiene un punto, ¿cuál es tu punto? Tengo la sensación que es como estas letras de cartulina de año y que están colocadas así Sí, como que tú armás tus propias palabras Vamos a hacer un acercamiento Hagamos un zoom ¿Cómo? A ver si podemos, porque yo pensé, yo dije, qué raro Habrá, será la cama de Gala, será la cama que comparten, será un hotel ¿Cómo te cortaban y le mandó imprimir? Me pasé todo ese rollo Yo pensé que era una impresión, pero como un paño aparte Cosa que tú después lo puedas guardar y te lo lleves ¿Cómo lo guardas tú? Y te lo lleves Le pregunté pura generalidad a Gala porque ya no habla tanto Oye, son letras que eran sobrepuestas y le pone ¿Quieres pololear conmigo? Pueden ser de goma eva Pueden ser de goma eva bonito O puede ser de papel lustre ¿O él las pintó con un scripto? No, yo creo que no ¿No? Yo creo que están recortadas ¿Eso significa cuando los scripto? Sí, ¿cierto? Y ahí es cuando hace sentido Púntale a la Gala Ya, le vamos a preguntar si está despierto Ahí es donde hace sentido el hecho de que fue la semana pasada Donde él estaba acá, ¿cierto? Él estaba acá Correcto Porque estaba jugando Y seguramente él fue el que le tomó las fotos Correcto Porque si hubiese sido ahora para el cumpleaños Pues él no podía estar en Europa jugando y aquí al mismo tiempo Oye, qué lindo Esos son de los mismos creadores de los hombres que ponen pétalos sobre la cama ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Pétalos sobre la cama Y de repente no sé si pedir pololeo Eso es muy ochente de amor No creo que le haya pasado Pero bonito Pero bonito Creo que yo lo provoco romanticismo No, es algo bueno No sé Muy como de... Lo admiro La paciencia La intención Es respetable Ahora, los pétalos en la cama No sé si es romántica ¿Por qué no? Yo lo encuentro un poquito ya demasiado triste Oye, a mí me ha pasado... A mí me ha pasado un poquito súper lindo ¿Sabes lo que encuentro más lindo? Que por ejemplo la niña entre a la pieza y tenga toda la pieza Me va chulo Yo lo encuentro bonito Que entre y que esté la pieza llena de globos Y colgando abajo de cada globito una foto de la pareja Pero eso es como... Yo eso lo encuentro más romántico y menos chulo que la rosa Lo has hecho Yo primero chulo que la rosa Lo hizo Michael Oye, lo encuentro súper lindo No, no, pero es como... Es como... Es tierno Yo lo de la rosa... Es tierno Lo de la rosa es súper lindo Yo no lo encuentro cero chulo Yo no encuentro como... A mí una vez me pasó Me da mono, me da mono Abrí la puerta Y empecé a ver pétalo por pétalo Hasta llegar a la cama Y fue bien bonito Bueno, está bien Si en el fondo Si cada quien responde de forma distinta Y la persona que te lo hizo a ti Sabe que a ti te gustaba De repente Yo no sabía que me gustaba De esta porque se achará Que no es la onda de besta Oye, miren Gala también subió No solamente esta fotografía Contando esta petición de pololeo Ya son pololos oficiales Vamos a preguntarle a esa ¿Qué te parece? Porque sí son pololos Son pololos Gala sube otra fotografía Junto a Mauricio Isla La que estamos viendo en pantalla Con la siguiente leyenda Dice Mi amor, mi amigo, mi compañero de camino Te convertiste en mi persona favorita Ojalá que nunca nos falte El respeto, el deseo Y el amor que nos tenemos Gracias por todo Te quiero, Mauricio Isla Te quiero No te amo Envía a Gala a través de las redes sociales Me parece precioso Que nunca nos falte El respeto, el deseo Y el amor Que es lo que se necesita En una pareja ¿Cuánto tiempo dura el amor, Michael? Y honestidad Tres años, no más de tres Le faltó honestidad, ¿no? No, y admiración Pero la honestidad creo que se entiende En el respeto El respeto Yo te respeto a ti Tengo que ser honesto Los hombres son tan buenos Para interpretar Sí Yo quiero saber Porque la besta Por ahora No sé Me estoy desayunando De repente Te has transformado En el grinch del amor Besta Bienvenida al grupo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!